¡Hola! ¿Pudiste encontrar la frase secreta de la clase pasada? Muy bien, es Dios es nuestro auxilio. En esta ocasión no vamos a tener frase secreta para la próxima clase porque vamos a hacer varios repasos. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer un resumen de todo lo que aprendimos en estos meses, pero lo más importante vamos a aprender cómo poder aplicarlo a nuestra vida. Para hoy, como pueden ver, nos acompañan varias de nuestras profesoras, Carolina, Paulina, Erika y Nathalie, que nos van a brindar un saludo para poder comenzar. Comencemos contigo, Paulina. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando muy bien en familia, que estén disfrutando mucho este tiempo, que estén muy felices, pasándola muy bien. ¡Hola niños! Espero que estén muy bien, que estén disfrutando y conociendo más de la palabra del Señor en este tiempo en familia y que estén aprovechando. Erika, ¿qué nos puedes contar? ¡Hola amiguitas y amiguitos! Yo estoy muy bien, gracias al Señor, muy bendecida. Espero que todos también estén súper, súper bendecidos pasando este tiempo en familia y aprendiendo mucho. ¡Nathalie! ¡Hola! ¡Hola mis niños! Dios los bendiga. Les cuento que he estado muy bien, gracias a Dios, que más que el Señor nos tiene protegidos, guardados. Y espero también mis niños que ustedes también estén muy bien, siempre confiando que Dios es el que nos cuida de noche y de día. Les mando un abrazo grande y los quiero muchísimo. Así es, los extrañamos muchísimo. Y hoy vamos a recordar una historia de las que vimos estos meses y el principio de testificar. Erika, ¿nos puedes hablar más de eso? Claro que sí. ¿Se acuerdan, amiguitos de la clase que tuvimos de Pedro y Cornelio? Cuando Pedro fue a hablarle a Cornelio sabiendo que él era un soldado romano que no conocía a Jesús y en ese entonces él reunió a toda su familia y amigos para que escucharan hablar de Jesús. ¿Se acuerdan de esa bella historia? Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre testificar. ¿Qué será un testigo? Un testigo es una persona que es capaz de dar testimonio de algo que ha visto o que ha experimentado personalmente. Para que todos nosotros nos podemos convertir en verdaderos testigos del Señor. Y les voy a contar una historia muy linda, un testimonio que me pasó. Resulta que a la edad de ocho años, hace ya por allá mucho tiempo, yo conocí una linda amiguita en la escuela. Con ella pasé todo este tiempo, hasta este tiempo todavía somos amigos. Resulta que ella en ese tiempo y aún es cristiana y ella me hablaba del evangelio y me hablaba de lo lindo que era el Señor, de las bendiciones que le daba a su hogar, de las bendiciones que daba a su vida, de cómo la cantaba y de cómo le hablaba. Yo no creía mucho en eso. Yo no creía mucho en eso. Yo estaba pequeña y a pasar del tiempo tampoco creía. Yo no creía que el Señor podía hablar a una persona. Pero ¿saben qué fue lo más lindo? Que ella primero se dejó usar por el Señor para hablar a mí, a mi vida y para que mi vida fuera transformada. Y segundo, que ella nunca perdió la fe. Mira, viéndome que yo hacía otras cosas totalmente diferentes, ella siempre, siempre tuvo la convicción que yo un día iba a entregar mi vida a Jesús. Y les cuento que fue así y ha sido la experiencia más hermosa que yo he podido vivir. Han sido años espectaculares, donde todavía me acuerdo de esa primera vez que conocí a esa chica. Y ahora yo le doy gracias al Señor, gracias por su vida y por lo que Él tenía para mi vida, porque le conozco y porque es el amor de mi vida. Así que todos nos podemos convertir en verdaderos testigos del Señor. ¿Cómo? Hablando a nuestros amiguitos, así ellos no nos escuchen, así ellos no nos presten atención, así ellos hagan otras cosas. Nosotros tenemos que tener esa convicción de fe, de que un día el Señor o ellos le van a abrir la puerta al Señor y va a entrar el Señor y va a gobernar sobre sus vidas. Eso es lo que queremos para todos los que amamos, amiguitos y familiares. Así que yo hoy los invito a que seamos unos verdaderos testigos del Señor. Así es. Y otra cosa muy importante, además de ser testigos, es que tenemos que tener siempre la confianza en Dios. Y para eso Paulina nos va a hablar un poco más de eso. Bueno, les voy a recordar sobre la historia que hablamos, que fue Pedro camina sobre el agua, en ese momento en el que Pedro fue hacia Jesús. Eso lo vamos a relacionar con una historia que les voy a contar y es un testimonio. Hace mucho tiempo, cuando nosotros no conocíamos mucho a Dios, mi mamita enfermó, entonces tuvimos que llevarla al hospital. En ese tiempo nosotros no confiábamos ni creíamos completamente en Dios. Entonces unas personas se acercaron a nosotros, oraban por mi mamita, pero realmente nosotros no conocíamos a Dios. Después de un tiempo mi mamá y yo decidimos aceptar a Dios y decidimos orar por mi mamita. Y Dios empezó a orar sobre ella, empezó a sanarla, la ayudó a salir del hospital. Eso nos enseña que nosotros debemos de confiar en Dios y esperar sus tiempos, esperar que Él va a orar a su tiempo. Él no siempre va a orar cuando nosotros queramos, Él va a orar a su tiempo, Él va a decir, espera, te va a decir que sí, a veces te va a decir que no. Pero siempre debes de esperar a Dios y a su presencia. Y no tener miedo, siempre tener confianza de que Él va a estar orando en tu vida. Muy bien, eso es muy cierto, Paulina. Tenemos que tener la confianza puesta siempre en nuestro Dios, que Él va a tomar control de todas las cosas y va a responder esas oraciones que colocamos en su presencia. Y otro de los principios que aprendimos es la importancia de la oración. ¿Cierto, Natalie? Claro que sí, la importancia que es orarle al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta historia pudimos ver niños que Pedro, Jacobo y Juan fueron llamados por Jesús al Getsemaní cuando Jesucristo iba a morir y a entregarle al Padre esa tristeza que Él sentía porque Él ya iba a entregar su vida por todos nosotros. Entonces, el Getsemaní es ese lugar donde pasamos por la soledad, por los desiertos y nuestro Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Y en este caso les voy a contar mi testimonio que yo a mis 16 años, cuando yo estaba empezando los caminos con el Señor, yo tenía muchos amigos en el colegio. Y resulta niños que por la causa del Señor, porque yo era cristiana, muchos se alejaron de mí. Pero entonces yo en ese tiempo, yo pasé por una etapa que yo no entendía, ¿cierto? Porque se habían alejado, sentía tristeza, dolor muchas veces. Y entonces yo empecé a entender lo importante que es la oración, o sea, la oración niños, es cuando nosotros hablamos con Dios, cuando intimamos con Él y le contamos a Él todo lo que nosotros sentimos, nos desahogamos con Él. Entonces, en ese tiempo yo entendí la importancia de la oración, que Jesús siempre está ahí atento con sus oídos, esperando a que nosotros le hablemos a Él y nos desnudemos, desnudemos nuestra alma delante de Él y le contemos a Él todo lo que nos pasa. Entonces, niños, yo los invito para que le oremos a Jesús todos los días, en cualquier situación, si se sienten tristes, solos, no solamente eso, sino que a Él le podemos clamar por nuestras necesidades, por la de los demás. Y Él siempre responderá a nuestras peticiones. Y con esa experiencia, niños, les puedo decir que yo a partir de ese momento empecé a tener una relación muy estrecha con Jesús y desde ese momento ya no me importaba si se alejaban de mí los amiguitos, lo importante era que tenemos que ser de testimonio allá en las escuelas. No se sientan tristes y por la causa del Señor pasan por esas soledades a veces. Dios los bendiga. Tienes toda la razón, Nathalie. Es importante la oración. Es la manera como hablamos con nuestro Padre y Él siempre está ahí atento a escucharnos. Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que el Señor hace en nuestras vidas también nos permite ser una cosa muy importante, que es servir a los demás. Y ese fue otro principio que aprendimos de Pedro. ¿Cierto, Carolina? Así es, profe Elby. Recordemos, niños, que en Juan 13 el Señor nos enseña y nos muestra, cuando fue la última cena, que Él quiso lavarle los pies a Pedro, ¿cierto? Pedro decía que no le lavara los pies, pero el Señor dijo que debía de hacerlo. Y cuando Pedro se dio cuenta de la importancia que era lo que iba a hacer el Señor Jesús, le dijo que le lavara todo, o sea, que lo renovara, que lo transformara, ¿sí? Yo les puedo contar que cuando llegué a Dios, pude entender que había muchas maneras de servirle, muchas maneras como cuáles, como el servicio de ser ujier, como el servicio de ser maestra, como el servicio de estar en la alabanza, como el servicio de la cafetería. Hay muchas formas de servirle al Señor. Podemos también servirle orándole por otros, ¿cierto? Orando por otros en la intercesión. Así que, niños, de una manera muy especial, Dios nos enseña de que debemos siempre servir. Y que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos servir. Lo mismo pueden hacer ustedes, servir en su casa, servir en la escuela, servir en la iglesia, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que debemos servir. Así es, tienes toda la razón, Carolina. Es importante el servir, porque con el servicio podemos mostrarle a los demás ese amor de Dios que hay en nuestra vida y poder dar ese amor a los demás. Estos son algunos de los principios que aprendimos este mes. No te desconectes, porque vamos a aprender de otros más que vamos a poner en práctica para que nos ayuden a seguir caminando con el Señor. Te extrañamos. Un abrazo. Chao, chao. Niños, no se movieron, ¿cierto? Pues vamos con más videos y vamos a ver más principios para poder colocar en práctica. Y hoy vamos a darle un aplauso, porque nos acompañan la profe Carelis y la profe Liz. Las dejo con ellas. Hola, chicos. Hoy desde esta virtualidad muy interesante y emocionante, vamos nuevamente a recordar nuestro tema que fue la valentía. Espero que disfruten mucho de esta clase virtualmente espectacularmente preparada para ustedes y le doy paso a mi amiga Liz. Hola, chicos. Dios les bendiga, aunque estemos lejos físicamente, pero espiritualmente conectados a través de estos medios y le damos gracias a Dios por eso. Y hoy les quiero compartir un principio maravilloso que es acerca de la provisión. Recuerdan en la historia que les comenté hace un tiempo acerca de Pedro, el milagro que Jesús hizo, porque no... Pedro y Jesús no tenían el dinero suficiente para pagar los impuestos. Entonces Jesús le dijo a Pedro que fuera al lago y pescara un pez y ahí dentro de la boca del pez iba a encontrar una moneda. ¿Y qué milagro encontramos en esta maravillosa historia? Pues yo les quiero comentar que en mi vida personal he tenido muchísimos milagros respecto a la provisión. Y un testimonio que les quiero compartir es que una vez yo no tenía dinero para pagar la matrícula de la universidad. Y no sé, solo lo hizo Dios, el Señor proveyó el dinero necesario para yo pagar la matrícula de la universidad. Y así el Señor ha hecho muchos milagros en mi vida, ha traído mucha provisión. Pero esto requiere de otro principio muy importante que nos va a hablar la profesora Canlis Carelis y es la valentía. Se requiere valentía para creer en el Señor, que el Señor te va a proveer para todo lo que necesites. Ahora pasamos a ese principio. Eso Liz, sí señor, se necesita de mucha valentía para poder caminar en fe. Sí, ¿recuerdan cuando hablamos de cuando Pedro predicaba el evangelio cuando sanaron al cojo de nacimiento? Bueno, ellos fueron muy valientes a predicar la palabra aunque le dijeran que no podían predicarla, ¿cierto? ¿Se acuerdan que se enojaban así todos bravos y se acuerdan que ellos decían que no importaba, que ellos adoraban y glorificaban el nombre del que le había dado salvación y le había dado sanidad a ese cojo? ¿Sí recuerdan? Bueno, en mi vida personal también he tenido muchos retos donde me ha tocado mostrar mi valentía para defender mi identidad como una hija de Dios. Cuando un día me llamaron para un evento infantil, ha pasado con varios y fue con una primera comunión y nosotros como cristianos no practicamos esos ritos religiosos y en el momento podría estar necesitando ese dinero de ese evento, pero Dios colocaba en mi corazón que no lo hiciera porque no me daba paz, porque no iba acorde a mis costumbres, acorde a mi creencia, mi convicción y simplemente pues me llené de valor y le dije a la señora pues le agradezco mucho la oportunidad, pero no le puedo hacer ese evento en otra ocasión con mucho gusto y fue muy gratificante porque Dios fue fiel y desprecié ese trabajo. Obviamente iba a haber alcohol, obviamente iban a haber ritos que no practicamos, que no son agradables delante de Dios y simplemente dije no, pero Dios me bendijo con dos eventos diferentes que sí le agradan a Dios, que es celebrar la vida con unos cumpleaños y me bendijo tanto económicamente como espiritualmente. Entonces yo los invito a que no neguemos a nuestro Señor y que sigamos convencidos de que nuestra valentía en fe Dios la respalda. Amén. Y qué maravilloso es confiar siempre en nuestro Padre Celestial que Él va a proveer y confiar y tener fe que el Señor también nos da la fuerza para tener ese acto de valentía y decir no a lo que el Señor no le gusta, pero sí tener los brazos abiertos para recibir lo que viene de parte de Dios. Así que apliquemos estos principios en nuestras vidas porque son de gran bendición para nosotros. Así es Liz. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado esta clase espectacularmente programada para ustedes desde la virtualidad, pero Dios siempre tiene propósitos y vean que ahorita estamos disfrutando de esos conocimientos que regaló a la humanidad para podernos en este momento podernos conectar, ¿cierto Liz? Desde la distancia. Sí, maravilloso, maravilloso esto. Ahora vamos con el principio de... ¡La confianza! ¡Chao chicos! ¡Chao! Hola niñas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy les voy a hacer un resumen sobre la pesca milagrosa. Recordemos que está en Lucas 5 del 1 al 11. A ver, esa noche Pedro salía a pescar con sus amigos y se quedaron toda la noche tratando de pescar, pero no hallaron nada. Les tocó devolverse a la madrugada sin ningún pez. Ya iban aburridos, decepcionados, y iban llegando a la orilla del mar cuando vieron que Jesús venía con otros discípulos. Jesús se le acercó y se le subió a la barca. Pedro quedó sorprendido. O sea, no va a coger ningún pez a que iban a volver. Pero Jesús le dice, ¡Voga mar adentro! Y él lo hizo. Y le dice, ¡Tira la red a la derecha! Él tiró la red a la derecha y ¿cuál fue la sorpresa? Que salieron demasiados peces. Esas red no eran capaces de sacarlas solos y tuvieron que pedir ayuda al barco vecino. Cuando Pedro vio esto, su reacción fue tirarse a los pies de Cristo y decirle, ¡Perdóname, Señor, soy un pecador! Pero Jesús le dice, ¡Ven, no temas! Te haré pescador de hombre en vez de peces. Bueno, niños, esta fue la pesca milagrosa. Y el principio que les quiero destacar en esta es la confianza en Dios. Recordemos que debemos poner toda nuestra confianza en Dios. En un Dios fuerte y vitorioso que tenemos. Que Él no pierde ninguna batalla. Él todas las gana. Y el que está con Él, todas, todos seremos vitoriosos. Les voy a poner un videíto donde les muestro más claro sobre la confianza. Probabilidades de mucha lluvia para las próximas horas y para los próximos días. Es lo que pronostican los expertos. ¿Escuchaste eso, querida? Tenemos que prepararnos para lo que pueda ocurrir. Voy a cerciorarme de que tenemos suficiente alimento que no requiera cocinarse y suficientes velas y baterías por si nos quedamos sin electricidad. ¡Papá! No quiero que salgas. No nos dejes solos. Pero no tengas miedo, Mateo. Vuelvo enseguida. Tu mamá y tu hermana se quedarán aquí y vas a estar seguro. Ven. Vamos a nuestra habitación para asegurarnos de que no hay nada cerca de las ventanas que puedan ser de peligro en caso de que llegue la tormenta. Gracias, Estela, por ayudar. Y sobre todo, por ayudar a Mateo a prepararse. Ya regresé. Si trabajamos juntos, podemos prepararnos aún mejor. Tengo una lista de las cosas que debemos hacer para protegernos de la tormenta. ¿Crees que Dios nos puede proteger de la tormenta? Por supuesto que sí. Pero si Él nos protege, ¿por qué entonces tenemos que hacer todas las cosas que tienes en la lista? Hijo, aunque tengamos la comida servida en un plato frente a nosotros, para alimentarnos tenemos que tomar la cuchara o tenedor y hacer nuestra parte para llevar la comida a la boca y así alimentar para crecer fuertes y saludables. De la misma forma, Dios nos rodea de bendiciones con materiales, inteligencia y conocimiento. Podemos estar seguros que en medio de la tormenta, Dios usará su poder y amor y como lo dice la Biblia, para librarnos del peligro. Hermano, yo te quiero mucho y estaré a tu lado para que te sientas mejor. Yo estaré tranquila porque sé que Dios nos está protegiendo. Y si aún la tormenta destruye nuestra casa, Dios nos salvará. ¿Qué les parece si repetimos el versículo que aprendimos esta mañana? El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. Bueno niños, espero que les haya quedado claro sobre el principio de la confianza. A ver, confianza es la seguridad que tenemos en alguien o en algo. Y les quiero dejar un salmo que es muy bonito y dice así. Es el salmo 56.4 Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces niños tengamos muy presente que si todo todo lo que queremos lo confiamos a Dios Él no lo va a resolver. Y que la confianza lo contrario es la desconfianza y la desconfianza trae miedo temor y que todo eso lo ponemos a los pies de Cristo y Él todo eso nos lo quita. Chao niñas es que Dios les bendiga. Hola niños mi nombre es Ana y ahora vamos a estar hablando del principio de la confianza en Dios. Vamos a recordar cuando Pedro estuvo encarcelado encadenado y custodiado por varios guardas de seguridad y el ángel del Señor vino y liberó a Pedro y Él pudo regresar al lugar donde sus amigos estaban orando por Él. Esto me hace pensar que yo siempre desde que soy muy pequeñita he orado al Señor cuando tengo situaciones difíciles. Por ejemplo a mí me preocupaba mucho salir bien cuando tenía un examen en el colegio. A mí me preocupaba mucho y yo siempre quería salir bien. Entonces lo que hacía era orar al Señor y pedirle que me ayudara a ganar mis exámenes en la escuela y lograba los resultados que quería. También cuando me daba miedo en las noches cuando dormía sola yo le pedía a Dios y creía que Él estaba conmigo que Él me cuidaba que Él me ayudaba y hoy en día pues todo el tiempo nosotros debemos de confiar en Dios que Él está conmigo en todo tiempo en todo momento y hoy en día todavía aplicó ese principio en mi vida pidiéndole a Dios y poniendo mi vida en sus manos y todas mis situaciones que me generan algún problema ahora recordemos cuando Pedro oró por un hombre enfermo ¿recuerdas qué enfermedad tenía? muy bien el hombre era cojo recuerda que él pedía limosna a la entrada de la iglesia gracias al poder del Espíritu Santo Pedro y Juan oraron por él y él se sanó ¿conoces a alguien que haya recibido un milagro? ¿puedes pensar en alguien? pues bien yo sí he visto en varias ocasiones el poder de Dios respondiendo a las oraciones puede ser en pequeños detalles o grandes milagros por ejemplo recuerdo una vez estando en un hospital como oramos por una niña que estaba inconsciente y gracias a Dios pudo levantarse y ahora está sana y muy bien esto nos enseña el poder de la oración para recibir sanidad milagros y respuestas tenemos un Dios vivo y Dios quiere que seamos intercesores de aquellos que se encuentran enfermos tristes o necesitados Dios te bendiga chao hola niños hoy queremos repasar lo que Dios le preguntó a Pedro después de que lo negó ¿recuerdas cuál fue su pregunta? muy bien le pregunto tres veces Pedro ¿me amas? Pedro antes había negado a Jesús también tres veces porque tenía miedo pero se sentía muy arrepentido Jesús le muestra su perdón y le confía una misión muy importante ¿recuerdas cuál fue? muy bien Pedro cuida mis ovejas lo que quería decir que edificara y cuidara su iglesia muchas veces podemos equivocarnos pero Dios está allí para ayudarnos perdonarnos y darnos un propósito muy importante si nos arrepentimos de corazón Dios nos invita a servirle así como a Pedro a pesar de que cometemos errores Dios quiere que nos arrepintamos y le sirvamos con amor ¿cómo podemos servirle? por ejemplo yo sirvo a Dios ayudando a las personas necesitadas y enseñando la palabra de Dios a ustedes los niños Dios los bendiga chao hola niños espero que se encuentren muy bien el día de hoy de parte de todos los profes del ministerio infantil queremos desearles un feliz cumpleaños a todos los niños que han cumplido hasta la fecha los de enero febrero marzo abril mayo junio y julio y que el señor me los bendiga que me les dé muchos años más de vida que siempre guarden sus corazones y siempre sean muy felices bueno aparte les traigo una dinámica para que la hagan y se diviertan un rato con sus familiares o con las personas que estén pasando la cuarentena y vamos a necesitar una hoja un lapicero y una tijera y un recipiente entonces en una hoja vamos a escribir personajes de la Biblia al azar todos los que queramos los que se nos ocurra lo recortamos y lo echamos en un recipiente como tengo yo aquí entonces el juego consiste en sacar un papelito del recipiente y el nombre que nos toque vamos a decir características de ese personaje y los demás tienen que adivinarlo por ejemplo a mi me tocó Pedro entonces yo no voy a decir su nombre sino que voy a decir características de él voy a decir que fue un personaje que negó a Jesús que fue un pescador que le cortó las orejas a otro hombre y los demás tienen que adivinarlo y el que más adivine los personajes gana ya eso era todo por hoy espero que se lo disfruten y les mando muchos besos y muchos abrazos y espero verlos pronto hola iglesia bendiciones y la frase secreta es Dios 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 es así y eso y el versículo dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Salmos 46 1 ¿qué haces los versículos? Dios 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 es nuestro amparo nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio nuestro pronto auxilio en las tribulaciones en las tribulaciones Salmos 46 26 1 1 bueno iglesia lo que quiere decir el versículo para mí es que a pesar de las dificultades que tengamos o problemas que tengamos Dios siempre nos amparo y fortaleza sí porque cada día nos va a dar la fuerza para poder vencer sea la prueba las dificultades que tengamos y entonces les quiero transmitir este mensaje bonito sí que a pesar de las dificultades que tengamos Dios siempre nos va a ayudar mediante ese proceso y esta es nuestra manualidad de la semana fue muy divertido hacerlo y les queremos dar gracias a los profesores por esa labor tan bonita que hacen para nosotros los queremos mucho Dios los bendiga un abrazo y un beso chao Dios bendiga hemos aprendido grandes enseñanzas de la vida de Pedro él fue una persona como tú y como yo con errores e imperfectos pero amaba a Dios de corazón y seguía fielmente el Señor Jesucristo se convirtió en un gran referente de la iglesia y en un hombre que fue fundamental para su crecimiento Pedro vivió experiencias extraordinarias de la mano de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo hizo grandes milagros en su nombre y fue un instrumento de salvación para muchos gracias a su trabajo y el de muchos otros apóstoles hoy tú y yo podemos conocer sobre Jesús y tener la vida eterna aprendamos de él sirvamos con amor tengamos fe oremos con pasión y sobre todo sigamos a Jesús Dios te bendiga hasta nuestra próxima clase chao